¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del YouTube? Sean bienvenidos a una edición más de este subprograma Ocurrentemente Carlos, donde por supuesto yo soy Carlos Es para mí un verdadero gusto poder estarme dirigiendo a todos ustedes Y por supuesto es un día muy especial Desde anoche pues ya estamos celebrando el llegar a nuestros primeros 100 suscriptores Gracias de veras a cada uno de ustedes, a cada uno que se ha tomado el tiempo Para poder irse suscribiendo, realmente para mí es un verdadero gusto Es una verdadera felicidad poder estar compartiendo ahora este video Donde yo ya les hago saber que llegamos a nuestros primeros 100 suscriptores Realmente es una alegría Y siempre los invito a seguir, que me sigan ayudando, que me sigan echando la mano en este programa La vamos a pasar muy bien También es un proyecto el que tengo Y si Dios se lo permite y ustedes también me apoyan Suscribiéndose a este canal Sé que vamos a lograr todos los objetivos que tenemos O todos los objetivos que tengo en mente Donde en su momento pues cada uno de ustedes podrá también hacer su aportación Y vamos a ayudar a muchas más personas Les cuento un poquito cómo inició todo esto de querer incursionar en este medio Pues para ser sincero, desde muy pequeño Desde pequeño yo siempre ha sido mi sueño los medios Siempre yo soñaba con salir en la tele Promocionando, haciendo obviamente reportajes Pero la vida me fue llevando por otro lado A tal punto que desde el bachillerato empecé a formarme o a forjar la idea Que si yo ya no podía estudiar comunicaciones Pues me iba a dedicar a la arquitectura o ya sea la ingeniería civil Pero por razones del destino Cuando yo quise ingresar a bachillerato general Que era donde yo tenía apertura para poder ingresar a la carrera que yo quería Porque bachillerato general, como la palabra lo dice, es más generalizado Y uno puede optar después del bachillerato a donde uno quiere A la carrera que uno prefiera en la universidad Pero resulta que cuando llegué a bachillerato ya no había cupos Yo no hice el examen de admisión para general Entonces ya no había cupos y yo tenía que entrar a bachillerato agrícola Totalmente diferente a lo que quería Quería comunicaciones o si no, en su defecto, arquitectura o ingeniería civil Pero nada que ver con la agricultura Entonces me dijeron, bueno, inscribite en bachillerato agrícola Pasando dos meses te metes a bachillerato general Y pues ahí culminás y ahí en la universidad puedes agarrar lo que querrás Pues resulta que conforme fui trabajando en el bachillerato Conforme fui recibiendo las clases me fue gustando la agricultura Entonces resultó que terminé mi carrera Terminé mi bachillerato agrícola de tres años Metí papeles en una empresa Y a la vez hice también el examen de admisión en la Escuela Nacional de Agricultura Que ya estaba más tirado, como decimos nosotros, a la agricultura Hice los dos exámenes Metí papeles, hice los dos exámenes Resultó que al tiempo me llamaron de los dos lugares O sea, me llamaron un día me llamaron del lugar donde había metido para ir a trabajar Y al siguiente día me llamaron de la universidad donde yo también había hecho el examen de admisión Entonces me encontré en un dilema que hacía Pero sí, me aconsejó mi madre, mi madrecita Y me dijo que obviamente que fuera a estudiar Porque al final eso me iba a dar un título que me iba a respaldar en cualquier momento Entonces empecé Y cuando estaba estudiando ya propiamente agricultura Que lo hice en un internado Cuando ya estaba estudiando Se me vino la primera idea de hacer un canal de YouTube El cual lo bauticé como Charleston Show En aquel momento no sabía que se tenía que validar el canal Que había que hacer algunos pasos para poder hacer oficial el canal Y de esa manera pues empezar a tener suscriptores Con el objetivo de llegar a un punto Y compartir Y al final pues quizás lo que todos queremos es llegar a monetizar con nuestros canales Y bueno, con ese canal no era reconocido Porque como no lo había validado Entonces yo decía, mira, síganme en tal canal Pero no me aparece Yo tenía que copiar el link y mandárselo a la persona Para poderme encontrar en YouTube Pues hice varios videos Tenía un programa que no recuerdo No era tan profesional Incluso la imagen que se veía en los videos Era totalmente borrosa Entonces era como difícil de ver Pero sí tengo algunos videos Donde yo aparezco No se entiende mucho por lo mismo La calidad de los teléfonos también en aquel tiempo Estamos hablando por ahí por el 2011-2010 Que hay people Sean bienvenidos a un episodio más Pero diferente de Charleston Show No se diga más Y ahora los videos que se vienen a continuación Pues así Luego se me quedó el canal Yo me empecé a dedicar a otras cosas Gracias a Dios egresé de la carrera de agronomía Y pues empecé a trabajar Empecé a laborar En el trabajo que ahora tengo Pues ahí se me dio la oportunidad Yo siento que el destino quizás Me dio la oportunidad De poder reencontrarme con el camino Que un día dejé El camino de las comunicaciones lo dejé Pero ahora estoy en esta empresa Y en un momento En cierto momento me dijeron Mira Carlos vas a capacitación ¿Cuál fue mi sorpresa? Era que la capacitación era un curso de seis meses de locución En una asociación de radiodifusión de acá de El Salvador Muy reconocida por cierto Se llama ASDER Seis meses de estar estudiando De estar metido de lleno Aprendiendo técnicas de locución Técnicas de locución Cómo vencer el miedo Cómo vencer la pena Creo que mi vida ha sido de sorpresas Creo que faltan muchas sorpresas Falta mucho por descubrir Mucho por caminar por supuesto Mucho que batallar, que luchar Pero ya estamos en el camino Y creo que lo que más cuesta es comenzar Una vez hemos comenzado No tenemos que darnos por vencido Por ningún motivo Como dicen Para atrás ni para agarrar impulso También motivo a muchos Que quizás Están iniciando con sus canales Si ustedes me piden Ayuda pues Yo con los poquitos suscriptores que tengo Puedo recomendarlos Y si algún día pues Llego a coronar Con los mil o más suscriptores Van a encontrar en un servidor Apoyo Van a encontrar ayuda Y por supuesto Si yo puedo ayudarles Yo lo haré con mucho gusto Así es que una vez más Les doy infinitamente gracias Por estos primeros 100 suscriptores Sé que no serán los únicos No serán los últimos Acá vamos a empezar a caminar De lleno Vamos a llegar a esos mil suscriptores No sé en cuánto tiempo Pero lo vamos a hacer Lo vamos a lograr Y vamos a empezar a mejorar esto Vamos a empezar Que este canal sea Una fortaleza Para que ustedes pues Se sientan A gusto Se sientan bien Y que con cada video Que yo les comparta Pues ustedes se puedan entretener Se puedan informar Y aprender Así es que amigos Creo que este video Ya está quedando muy largo Así es que me despido Nos vemos En el próximo video No sé cuándo será Pero será lo más pronto posible Así es que nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!